Agradecemos a Dios por la presencia de todos ustedes, en particular por que nos preside esta celebración, el secretario de la Nunciatura, cargado de negocios de la Santa Sede en Bolivia, quien con todo gusto ha aceptado compartir este momento, y me pidió que pueda compartir con ustedes la homilía, que también lo hago con todo gusto porque es lo que hacemos todos los días. Simplemente quiero puntualizar algunos aspectos de este lindo pasaje que nos presenta el Evangelio de Mateo. La primera cosa, una constatación que realmente es tan concreta, la iniciativa primera de Dios, Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa, que era recobrador de impuestos. Mateo, de por sí, para la cultura judía, para sus conciudadanos, era un hombre poco aceptado. Él se había puesto al servicio de Roma, quien en ese tiempo imponía impuestos porque estaba bajo su dominio, en ese territorio, y muchos, al no poder pagar los impuestos, empezaban a vender sus bienes, terminaban convirtiéndose en esclavos, y realmente la deuda era un asunto tan grave. Y estas personas, como Mateo, eran quienes, como intermediarios, se encargaban de extorsionar, muchas veces de robar, y sin duda de presionar a sus mismos hermanos, para que cumplan con el tributo a Roma. Y de por sí, este hombre no era deseado, y entonces Jesús lo llama. Mateo no está interesado, por lo menos no muestra eso en uno de los textos que narran la misma versión, los sinópticos, él está haciendo su trabajo, y por el trabajo que tiene, según la tradición y los intérpretes, era una persona que estaba bien, porque el trabajo que realizaba le remuneraba. Y además, por la forma como normalmente ejercían su trabajo, eran pequeños adinerados. Y Jesús se fija en él, le dice, sígueme, es siempre quien toma la iniciativa. Ese hombre, es el otro apunte, lo siguió, se levantó y lo siguió, dejando el prestigio económico que tenía, dejando el trabajo que seguramente ya no lo volvería a recuperar, pero se levanta y lo sigue. Hay una respuesta generosa a un llamado generoso. Lo invita a comer, la comida es más que un acto social, y en la comida aparecen publicanos, pecadores, en el título que se les daba a este tipo de personas, y a quienes no estaban, entre comillas, dentro del ámbito de lo sagrado, se sentaron a comer con él, Jesús también está con ellos, pero están los representantes de una de las instituciones, que en sí mismas no son malas, los farisín habían preservado la ley, preservar la ley en tiempos, sobre todo de revueltas, de exilio, es un gran mérito haber preservado la institución de la ley. Sin embargo, estos se han absolutizado, estos se han sacralizado, y las instituciones humanas, también las que son representantes de lo sagrado, son instituciones humanas, aunque muchas veces en las personas, porque las instituciones son relaciones abstractas, son las personas, que la construyen, que le dan vida, se sacralizan a sí mismas, se absolutizan, o en una palabra, se petichizan, y estos, frente a la misericordia, a este llamado generoso, reaccionan en contra, pero no tienen la capacidad, ni la autoridad, de, como nosotros decimos, dar la cara, entonces se refieren a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Normalmente el que, el que tira la piedra cuando no tiene razón, siempre esconde la mano, también pasa, pasa en la vida real, nuestra, y Jesús, que había oído, esa pregunta, responde, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos, y les manda, aprendan esto, quiero misericordia en los sacrificios, muchas veces en nuestra vida, sacerdotal, porque, a veces la gente nos da importancia, porque asumimos ciertos cargos, ciertas responsabilidades, hay la tentación, de absolutizarnos a nosotros mismos, y olvidamos fácilmente, que no estamos aquí porque, o por lo menos yo hablo por mí, para, no generalizar, porque detrás de la generalización, siempre hay una, una injusticia, de repente hay alguien, que realmente es, justo, y santo a los ojos de Dios, cuando yo miro mi historia personal, soy consciente de que, ni soy el mejor, ni soy el más inteligente, ni soy el más religioso, ni soy, el más coherente, y cuando recuerdo, el tiempo de mi llamado, ni siquiera asistía a una parroquia, yo no conocía una parroquia, y entonces, es Jesús, quien nos llama, y Jesús nos llama, porque, misericordia quiero, y no he venido a llamar a los justos, sino a quienes necesitan, de médico, y entonces, sin duda, cuando uno, es consciente de aquello, se da cuenta, que es un rescatado, que es un salvado, por la gracia de Dios, pero cuando uno, no cae en cuenta de aquello, muchas veces, que también me pasó, uno asume el rol, de los fariseos, y en vez de misericordia, sacrificamos, a las personas, sacrificamos, al rebaño, y no asumimos, en conciencia, porque, claro, a veces, el prestigio, el conocimiento, las responsabilidades, nos embelezan, y nos hacen pensar, que somos los mejores, que no podemos, cometer errores, que lo que decimos, es la ley de Dios, porque lo decimos, y que, nos convertimos, en pequeños patrones, por eso, creo que es importante, siempre apuntar, en nuestra vida, quien tomó la iniciativa, quien nos ha llamado, y de que realidad, nos ha sacado, y por eso, es importante también, saber, y asumir, que en nuestros proyectos, pastorales, en nuestro trabajo, académico, donde, desarrollamos nuestras responsabilidades, que es Dios, el que va primero, porque de forma encubierta, también, nosotros muchas veces, pensamos que, funciona, porque somos muy buenos, y no funciona, porque, de repente, estamos fallando nosotros, el que está adelante, siempre es Jesús, el que, hace las cosas, primero, es Jesús, nosotros somos, como los discípulos, siervos inútiles, y asumir aquello, realmente, cambia, la forma, como uno, es en el mundo, y tenerlo, presente, en nuestra vida, seguramente, nos ayudará, a ser, misericordiosos, porque, porque la gente, no necesita patrones, no necesita, jefecitos, si la gente, se acerca, a nuestras iglesias, y a nuestras comunidades, es que, quiere misericordia, insisto, pero cuando, nos absolutizamos, la realidad, es otra, para, terminar, quiero, hacer una alusión, concreta, a lo que nos está pasando, en la, Dios, de la paz, no hablo, por todos, estamos haciendo, un plan pastoral, y hemos hecho, más de mil, encuestas, y al final, había una pregunta, qué es lo que, debe cambiar, en nuestra iglesia, he revisado, muchos, muchos, de estas encuestas, que se han recogido, aleatoriamente, de las comunidades, y el 90%, necesita, un buen trato, del pado, y eso es una, constatación, de lo que, estoy compartiendo, no es que, los curas de la paz, somos malos, pero de repente, no nos damos cuenta, cómo tratamos, a la gente, cómo nos absolutizamos, y, los sacrificamos, en vez de, darles misericordia, y más allá, del plan pastoral, seguramente, moverá, nuestro corazón, si queremos, que eso sea posible, porque a veces, incluso a eso, nos cerramos, y pensamos que, bueno, la gente, habla por resentimiento, o porque no ha conseguido, un favor, creo que es importante, recordar, quién nos ha llamado, siempre, de dónde nos ha llamado, de qué situación, nos ha sacado, y, si nos ha llamado, es para, ser hombres de misericordia, no para, sacrificar, a nuestro pueblo, que Dios nos dé, esa gracia, que Dios nos dé, siempre, esta fuerza, para que seamos capaces, de reconocer aquello, y tengamos, y tengamos la voluntad, de ser, discípulos, a imagen, del maestro, que así sea, hermanas y hermanas. y, 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 ¡Gracias!